En los últimos minutos la escuadra de Cerro Gordo con anotación de Pedro Hernández se impusieron 1-0 a Villanueva en lo destacado de la fecha 20 del Campeonato Regional de Fútbol de Chicoacén, municipio de Actopan. Un cuadro derrotado que cayó con la cara al sol dirigido por Saúl Casas Zárate quien comentó. Hoy estuvo un poquito difícil para los dos equipos porque estuvo muy cerrado, fue un partido muy cerrado, los dos traemos muy buenos equipos, ellos traen muy buen equipo y la verdad sí estuvo bueno el partido. Así es, un error de nosotros y también ya un poco de cansancio, pero pues bueno, esperemos que más adelante tengamos la revancha en Liguilla y pues recuperarnos de esta derrota que sí es dolorosa por un gol nada más. Villanueva, de los equipos formadores de la Liga con jugadores de la región, aspira a estar en las rondas finales que están a la vuelta de la esquina en la mejor Liga de Actopan. Bueno, el objetivo es ahorita primeramente pasar a la Liguilla entre los primeros lugares y después de eso, bueno, pues llegar a la final. Realmente nos gustaría llegar a la final, yo sé que esto es con humildad, paso a pasito podemos llegar. Tras cumplirse con 20 fechas, Bebedores sigue en el liderato general con 47 puntos, después de derrotar 3 a 0 a Otates, Cerro Gordo en el subliderato con 43. Real Paso perdió y sigue tercero con 36, cuarto de Novatos que también perdió por la vía administrativa ante Azules después de ganar en la cancha. Brujitos en quinto con 35, desplazando a Villanueva que es sexto con 34. El próximo domingo, la jornada 21 en diferentes campos de la región. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.